¿Os ha pasado una vez que los tornillos de los platos quedan locos y no hay forma de sacarlos? Pues os voy a enseñar cómo sacarlos y qué tipo de tornillos deberíais utilizar para que esto no ocurra. Esto es lo que suele ocurrir, este tipo de tornillos con la porquería y la suciedad que va cogiendo con el tiempo se quedan bloqueados y cuando intentamos aflojarlos la tuerca del lado contrario gira. Tenemos estas llaves especiales para intentar aflojarlas, pero como veis tienen mucha orgura y cuando queremos aflojar se escapa. Lo que voy a hacer es con una broca de 10 bien afilada voy a ir taladrando por el lado contrario del tornillo para desgastarlo y de esta forma separarlo. Lo bueno que tenemos es que el propio tornillo al ser hueco nos va a servir como centrador y lo único que tenemos que hacer es intentar taladrar lo más vertical posible. Si taladramos vertical el propio tornillo nos va a guiar y no vamos a tocar para nada ninguna de las paredes ni del plato ni del potenciómetro. Y como veis de esta manera tan sencilla se separa automáticamente las dos partes. Y estos son los tornillos que utilizaré y que recomiendo que tienen llave Allen por los dos lados y recordad siempre dar su par de apriete.